Crecen los rechazos a la propuesta de Miley de cerrar el CONICET. Los científicos se concentraron en el polo tecnológico para defender las investigaciones nacionales. El ministro Daniel Filmus dio más detalles de la movilización. Más de mil científicos y científicas y trabajadores de la ciencia se han juntado para plantear que la ciencia es fundamental para el desarrollo del país, que no hay ninguna posibilidad de tener un país que crezca, que se desarrolle, que sea soberano, si al mismo tiempo no se invierte en ciencia. Los países como los que queremos ser, como los que el propio Miley plantea, que quiere ser como Corea, como Israel, como Estados Unidos, son los países que más invierten en ciencia y tecnología. Hoy la soberanía de los países y la capacidad de resolver sus propios problemas radica en su desarrollo científico-tecnológico. Rige la hora 12 para la venta de juguetes en supermercados e hipermercados. El Ministerio de Economía habilitó a los centros de compra a comercializar juguetes y juegos de mesa de producción nacional a través del Plan de Financiación. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete afirmó que las medidas de financiamiento de la hora 12 resultan un incentivo a las ventas de bienes que comercializa su sector, generando impacto a la producción y generación de empleo. América Latina. Un alcalde cercano a Rafael Correa denunció que fue atacado a tiros en Ecuador. Francisco Tamariz denunció que salió ileso de un atentado contra el vehículo blindado en el que se desplazaba junto a su esposa y dos colaboradores. El alcalde de la localidad costera de La Libertad dijo que fue víctima de 30 disparos. Correa, cuya candidata Luisa González es favorita para la elección presidencial de mañana, replicó la denuncia del alcalde de La Libertad. La policía y el gobierno no se han pronunciado sobre el hecho. Más informaciones en telan.com.ar En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, ciudad. Sintonizad nuestra radio. Para vivir la música del invierno 2023. Más emocionante. AM1010, Onda Latina. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar Nos encanta saber que estamos juntos. En este invierno encontraste el mejor refugio para tus ideas. Invierno 2023. Juntos. Whatsapp 1141-99-5346. www.am1010ondalatina.com Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito. Familia y Laboral. Avenida Corrientes. 1296. Quinto piso. Oficina 56. Teléfono. 4-381-0519. 4-382-1049. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Sintonizar nuestra radio. Para disfrutar de la música que te hace sentir vivo. En los días más fríos de invierno 2023. Whatsapp 1141-99-5346. AM1010. Crónicas barriales. Arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM1010 Onda Latina. Los sábados de 15 a 16 horas. Conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo. Con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina. Con crónicas barriales, arte y cultura. También entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir con todos ustedes en esta tarde fría y gris este programa de radio. Así que pueden comunicarse con nosotros también entrando por Facebook, de Generación Abierta o de Nora Patricia Nardo o de Luis Raúl Calvo. Pueden hacerlo también luego en www.generacionabierta.com.ar También por la app de store de la radio. O luego, si no tuviste tiempo, ingresa a YouTube, al canal Generación Abierta. Suscríbete, que es gratuito. Triple canal Generación Abierta en YouTube. Y ahí escucharás todos los programas de radio, todos nuestros cafés literarios y actividades que realizamos. Muy bien. El martes que pasó, llevamos a cabo el encuentro número 724 de Café Literario y de Arte Antonio Liberti, en el nuevo lugar donde estamos, que es Rebo Chinchebar, en la avenida Callao 68, ciudad autónoma de Buenos Aires. Tuvimos poeta en el recuerdo, que lleva el nombre de Horacio Prerler. Y en esta oportunidad recordamos precisamente al gran poeta argentino, oriundo de La Plata, Horacio Prerler. Tuvimos lectura de poesía, Rafael Vázquez, en la cual nos acompañaron Beatriz Alocati, Alberto Bocco, Graciela Lichardi y Laura Márquez. En Narraciones Breves, Susana Aguad, que nos acompañó el joven poeta y narrador, Marcos Porrini. Tuvimos la música de Paco Rizzo, Selena Jankovic y Oscar La Higuera, quienes a su vez, bueno, me acompañaron en la presentación de mi cuarto álbum musical Irreal. Una noche muy linda, muy emotiva, local colmado de gente, como de costumbre. Gracias a Dios, el colectivo cultural nos sigue acompañando en esta propuesta que tiende a seguir difundiendo a los creadores y a las creadoras. Bueno, y tenemos Callecitas de Buenos Aires, ¿no? Así es, tenemos Callecitas de Buenos Aires y nos vamos al barrio de Caballito y nos vamos a Felipe Bertrés, porque tiene acento. Yo siempre le decía Bertrés, pero no, es Bertrés. Porque nació en Francia también. En puntúo, Altos Pirineos, Francia en 1786 y después falleció en Salta el 12 de octubre de 1856. Nacido como Felipe Bertrés, ingeniero franco-americano, titulado en el Col. Politécnico de París, militar de destacada actuación, educador y agrimensor, que participó en las batallas de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata, en América del Sur, por supuesto. Como ingeniero y agrimensor, desarrolló importantes trabajos en los territorios que corresponden a Argentina y Bolivia. Como educador, fundó en Tucumán la Escuela Lancasteriana y la Escuela de Cadetes. Bueno, la verdad que uno cuando comienza a enterarse de toda la labor que vienen realizando estos patriotas, que uno no lo estudió en la escuela, es admirable. En 1812, por ejemplo, tuvo una destacada actuación en la decisiva batalla de Tucumán bajo el mando del general Belgrano, haciendo el primer plano de la ciudad de San Miguel de Tucumán, planificando las defensas, las fortificaciones y el fuerte de la ciudad de Eda, lo que permitió esa victoria fundamental para la causa patria. Luego Rondó, quien le había encargado las fortificaciones de Tumbaya, Jujur, lo ascendió a Capitán. Siguió con esa fuerza hasta 1819 y participó con ella en numerosas acciones de guerra que incluyeron la batalla de Cipe-Cipe. Fue el primer director de la Academia de Matemáticas del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, una figura realmente muy importante. como todos los nombres, personalidades, tanto hombres como mujeres que vamos recordando a través de este segmento que intenta ponerle justamente voz a lo que son las calles de Buenos Aires, que muchas veces uno desconoce a quién o a quiénes están representando, ¿no? Y en este caso, bueno, como vos fuiste señalando muy bien la figura de este hombre que, bueno, también en la parte de educación, ¿no? Así es. Rondó en Tucumán la Escuela Lancasteriana y la Escuela de Cadetes. Sí, cuando estuvo acá en Buenos Aires se presentó y presentó, digamos, una serie de proyectos de ordenamiento de la ciudad y confeccionó uno de los primeros planos topográficos de la misma que fue aprobada en 1823. Por esa época se desempeñaba como Inspector General de Obras y Contador del Departamento de Policía. Nuevamente en Tucumán, el gobernador Alejandro Heredia en 1826 lo designa director de la escuela siguiendo este sistema, como decimos, lancasteriano. Cumplió además una serie de tareas topográficas y estadísticas en el campo de la ingeniería. Las obras más reconocidas son la Catedral de Salta, Monumento Histórico Nacional, y la Catedral de Santa Cruz de la Sierra. Como agrimensor hizo el primer plano de la ciudad de Tucumán, el plano topográfico de Buenos Aires de 1823. Entre 1841 y 1843, el gobierno boliviano de José Balivian le encargó el primer mapa coreográfico de Bolivia, la importante tarea de campo y establecimiento de límites de la nueva nación en base a los límites históricos de las intendencias del virreinato que la componían. Adoptó los límites actuales entre Bolivia y Argentina, incluyendo Atacama y el litoral pacífico, que luego de la guerra del Pacífico fuera ganada por Chile. Después de la guerra del Chaco coincidieron con los límites definitivos que se adoptaron entre Bolivia y Paraguay. En testimonio a su amistad con el general José de San Martín, diseñó el mausolido de su joven esposa, fallecida en 1823, remedios de escalada que puede visitarse en el cementerio de la Recoleta. O sea que acá tenemos otro dato, aquellos que quieran ver alguna de las obras justamente de este hombre pueden ir al cementerio de la Recoleta y ahí está el mausoleo de remedios de escalada de San Martín creado por Felipe Bertres. Y también la Catedral de Salta. Y la Catedral de Salta, así es. Bueno, vamos a ir al segmento... Primero vamos a ir al primer tema musical, nos sigue acompañando este gran cantautor uruguayo, Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar el tema que se llama ¿Qué pena? El que es de su autoría. Adelante Fabricio. ¿Qué pena? Que no me duela tu nombre ahora. ¿Qué pena? Que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías Por no poder amar ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás La que yo conocía No ha existido jamás Qué pena Que no me duela Tu nombre ahora Que no me duela No ha existido jamás Que no me duela No ha existido jamás El que ayer te mentía Hoy te puede olvidar No ha existido jamás Te puede olvidar No ha existido jamás Buenas tardes Buenas tardes A toda la audiencia De Crónicas Barriales Arte y la ciudad Arte y la ciudad Hoy les voy a comentar No ha existido jamás Fue fundado Fue fundado en 1960 Sobre la base De la colección particular De Oscar Pécora E Irene Perrando E Irene Perrando Sin embargo Sin embargo su apertura Al público Se concreta más tarde Se concreta En el año 1965 Para ser específicos En el mismo espacio En el que hasta entonces Funcionaba La galería plástica En sus inicios El museo Fue un agente central En la reivindicación Del grabado Por este carácter múltiple Y la potencia De circulación Ampliada Siempre tuvo como objetivo Poner en valor Una práctica Que hasta el momento No había logrado Suficiente reconocimiento En el campo artístico local En diciembre De 1983 Con el inicio Digamos De la democracia Como resultado De un lento proceso De distintas gestiones Se oficializó El traspaso del museo A la esfera pública Y desde mil Desde, perdón Desde el 2018 Luego de Haber itinerado Por varios edificios Y esto es algo Que a veces Suele pasar Con distintos museos ¿No? Luego de haber estado En sedes provisorias El museo Reside en el cuarto piso De este edificio Que ahora voy a decir Dónde está Cuenta con un espacio De civisión En la planta baja Este está destinado A proyectos Contemporáneos En el año 2020 Se inició Un proceso De transformación Institucional Signado Por el desafío De poner en crisis Y expandir Los límites Disciplinares En la medida Por la imperiosa Necesidad De vincular La institución Con comunidades De creación Contemporánea En todo el territorio Nacional Y esto me parece Importante ¿No? No generar Una actividad Una producción O Todo un acervo Cultural Que quede En capital Federal Sino que sea Transversal A todo Nuestro Territorio ¿Dónde está El museo? Bueno En un barrio Muy emblemático Está En la calle Río Bamba 985 Creo que esto es Río Bamba Y Marcelo T. de Alvear Lo que sería Barrio Norte Es una zona Muy bella Es un museo Muy bueno Para visitar Los horarios Son A partir del miércoles De miércoles A domingo De 15 a 20 horas O sea que Tiene Un Muy amplio Este Horario Para visitar Porque Cuando Se puede ir Los fines de semana Esto realmente Lo hace Muy interesante ¿No? Este Bueno Justamente hoy Pero hay Pero hasta las 18 horas Así que Cuando termina el programa Se pueden correr A visitar el museo Porque Bueno Está hasta las 18 horas Un poco Se trabaja Se celebra El día de las infancias Con distintas actividades Con distintas actividades ¿No? Que se van a desarrollar A partir De También un poco La exposición En la Que está expuesta En este momento Que es la conquista De lo efímero Gráfica e industria En tiempo de caras Y caretas Yo les puedo ir Comentando A lo largo De De los distintos Meses Las distintas actividades Que hay Para Visitar el museo Para niños Porque Bueno Ahora hubo muchas Que ya han pasado Pero todos los meses Hay distintas Actividades Y esto me parece Sumamente importante También Hay Programas Para Visitar Distintas Escuelas Las escuelas Tienen que mandar Siempre MEI Un MEI Para poder Este Desarrollar Las distintas Actividades En cuanto a Visitas guiadas Y todo lo que se quiera Realizar En el Museo Este Bueno Para Visitar El museo Con un grupo Escolar Podés Escribir A Educación Punto MNG Arroba GIMEI Punto Com Y Bueno Allí Una vez que escribís Te van a contestar Para agendar El día La hora Las distintas Actividades Porque el museo Realiza Muchas actividades Con especialistas Y propuestas Para las familias Y las infancias En este momento En la planta Baja Del museo Hay Hay una muestra Muy interesante Que Se llama La conquista De lo efímero E industrias De caras Y caretas Bueno Me parece que Es un lindo lugar Es un lindo lugar Como punto De la ciudad De Buenos Aires Para visitar Pero además Es un lindo lugar Como Se dijo En un primer momento También para Revalorizar Lo que es Una disciplina Un género Como el grabado Que se ha expandido Tanto Y que En el que Podemos encontrar Diversas formas De expresión Diversas Este Técnicas Contemporáneas Contemporáneas ¿No? Que Han Este Transformado Este mundo Contemporáneo En el ámbito Artístico Y en el que Les niñes Pueden desarrollar Una actividad Muy creativa También junto A su familia Es un museo Que nos ofrece Muchas posibilidades Para disfrutarlo Para visitar Muestras Para compartir Actividades Y para un poco Compartir El programa Actual Del museo Bueno Me parece Una Información Importante Así que Con esto Los despido Y Bueno Para El día De mañana Les deseo A todas Las infancias Un muy Muy lindo Día Que puedan Compartir Sobre todo En familia Y puedan Ir a distintas Instituciones También A realizar Actividades Que son Libres Gratuitas Y que Las pueden Compartir Este Con Los adultos Para Bueno Desarrollar Un poco Esta creatividad Pero sobre todo En compañía De De sus seres Queridos Bueno Con esto Me despido Hasta la próxima Semana Muy bien Seguimos Acá En piso Con Generación Con Con Carriales Perdón Arte y Cultura Luego de Escuchar Adriana Con esta Propuesta Realmente Muy Interesante Del Museo Estuvimos Hablando Los últimos Sábados Acerca De la Importancia Del Movimiento Que fue El grupo De Boedo Allá En la Década Del Veinte Del Siglo Pasado Los Autores Y autoras Que confluyeron En aquel Grupo Que tendió Un poco Justamente A sacar El arte A la calle Y estar En relación Con Con las Preocupaciones Sociales Muy ligados Justamente A lo que después Fue también La generación Del 60 Y dentro De esos Autores Muy representativos Tenemos Por ejemplo Álvaro Junque Así es Vamos a leer Un poema De él Con una Estética Particular ¿No es cierto? Versículos A los Salvadores Hombres ¿Qué esperáis Al salvador Del mundo? Niños Hombres El mundo Va a salvarse Por nosotros El mundo No va a salvarse Por cualquier Hombre Superior Y divino El mundo Va a salvarse Por nosotros Y por nadie Y por nadie Más que nosotros El mundo Va a salvarse Por los hombres Vulgares Débiles Intranquilos Pobres Tristes Defectuosos Inmortales Por nosotros Por nuestro esfuerzo De todos los días Ignorantes Trabajad Siempre Es el secreto Es el secreto De nuestra salvación Hombres A nuestro dolor Lo vencerá El trabajo Trabajar Es erguir Las frentes No postrarlas En la oración Sed altivos Hombres Trabajar Es enfrentar El destino No implorarle Sed valientes Hombres Os humilláis Arguíos Os detenéis Adelante La salvación Del mundo Será obra De la realidad Del mundo Niños Hombres Esperáis El milagro De un salvador Como el niño Espera un juguete Nada se nos regalará Hombres Nunca se nos ha regalado Nada Hombres Todo Lo hemos conquistado Hombres Todos Debemos Conquistarlo Hombres Tal es el mandato Esencial De la vida Hombres Álvaro Junque Con este poema Tan real Tan fuerte Con esta necesidad Que hay De trabajar Nació En La Plata En 1889 Y murió En Tandil En 1982 Fue escritor argentino Aunque su verdadero nombre Era el del artista Gandolfi Herrero Firmó sus obras Con el seudónimo literario De Álvaro Junque Con el que fue conocido Dentro y fuera De su país natal Humanista Fecundo Y polifacético Está considerado Como una de las voces Más significativas De la intelectualidad Progresista Argentina Del siglo XX Nacido En una familia Acomodada Era hijo Del milanés Adán Gandolfi Y de la ciudadana Argentina Palacios Nieta De un coronel Rosista Fue el mayor De ocho hermanos En 1896 Cuando el pequeño Aristides Contaba Siete años de edad La familia Se afincó En Buenos Aires Bueno En 1901 Ingresó al Colegio Nacional Central Y siete años después Se matriculó En la Universidad De Ciencias Exactas Y Naturales De Buenos Aires Para cursar Sus estudios superiores De arquitectura En 1913 Cuando estaba a punto De licenciarse Como arquitecto Abandonó Sus estudios De arquitectura Para consagrarse De lleno Al periodismo Y al cultivo De la creación literaria Otro poeta Representativo De aquel movimiento El grupo de Boedo Fue Nicolás Olivari De quien Vamos a compartir Con ustedes La aventura De la pantalla Claro Ahora no vale La pena Recordar Ahora tengo Un alma Viesa De malandría Medio comerciante Medio grumete Pero a veces Conviene Rascar el violín Del verbo mar En pasado ya Grácil Mi dinete Estoy en la ventana De recuerdo Viejo lobo De mar Que añejo Amargora Enverdece El espejo En la desolada Taberna De la Raval Diez Eran crepúsculos Abiertos Como heridas Que enconaban Mi nostalgia De ver el mar Yo fumaba Un tabaco exótico De capitán Y corrí a la aventura Contigo Por querida Por las huecas Tabernas Que a veces Desfilan En la solitaria Sábana Del cinema Del arrabal La taberna Al mar Y quizá tu carne Eran de utilería Y la melancolía Esa vieja Esa vieja Posó en poesía De la cine De la cine De fumar De fumar en la pipa De la real aventura Y en su humo Y en su humo Países Países La ciudad Tienen sus calles De un arco literario De aquella época También fue crítico Teatral Desempeñándose Como jefe De redacción También en revistas Varias Participando También En programas De radio Bueno Estos son algunos De los poetas Representativos ¿No? De aquel movimiento Tan importante Que fue El grupo De Boeda Una triste noticia Ayer nos dejó Uno de nuestros Grandes Cantautores Chico Novarro Nacido en 1933 Y falleció 18 de agosto De 2023 Se inició Como tantos más En aquel grupo Del club Del clan En la década Del 60 Entre el año 62 Y 64 Y luego De Bueno Algunos temas Tal vez Medios olvidables Se dio cuenta Que para generar Algo realmente importante Había que crear Buenas obras Y dejó unas páginas Realmente inolvidables ¿No? Como Algo contigo Cuenta conmigo Un sábado más Entre tantos otros ¿No? Boleros Que Han sido No solamente Cantados por él Sino por grandes intérpretes De diferentes países Una pérdida Una pérdida realmente Muy importante La de Chico Novarro Pero bueno Nos queda su música Nos queda toda su Su Simpatía Que generaba También Algunos programas Recuerdo De acuerdo De acuerdo a uno En particular Tropicana Club Que hacía con María Concepción César Y Marty Cosen Creo que en Canal 9 Durante Algunos años Así que bueno Nos queda Este Chico Novarro Con su obra Como decíamos Realmente importante Como para seguir Disfrutándola Ya tenemos A nuestro invitado De hoy Acá en La M.M.L. Sonda Latina Pero mientras tanto Le vamos a pedir A Fabricio De ir A otro tema musical Con Alfredo Zitarrosa Sería Número 6 En Mi país Que tristeza La pobreza Y el rencor Dice mi padre Que ya llegará Desde el fondo Del tiempo Otro tiempo Y me dice Que el sol brillará Sobre un pueblo Que sueña Labrando Su verde Solar En mi país Que tristeza La pobreza Y el rencor Y el rencor Madre Madre tierra Yo lo sé Dice mi padre Dice mi padre Que un solo traidor Mueve con mil valientes Él siente Él siente Él siente que el pueblo En su inmenso dolor Hoy se niega a beber En la fuente Clara del honor Tú no pediste Tú no pediste la guerra Madre tierra Yo lo sé Yo lo sé En mi país Somos duros El futuro El futuro Lo dirá Canta mi pueblo Una canción de paz Detrás de cada puerta Está alerta mi pueblo Y ya nadie podrá Silenciar su canción Y mañana También cantará En mi país Somos duros El futuro Lo dirá En mi país Que tibieza Cuando empieza Amanecer Dice mi pueblo Que puede leer En su mano de obrero El destino Y que no haya divino Ni rey Que le pueda marcar El camino Que va a recorrer En mi país Que tibieza Escuchamos Escuchamos a Alfredo Cita Rosa En adagio En mi país Y como decíamos Antes del tema musical Tenemos a nuestro invitado De hoy Que es un querido amigo Nos referimos A Carlos Pensa Quien nació El 30 de marzo Del siglo pasado En Avellaneda Provincia Buenos Aires Argentina Entre otras cosas Una actividad Muy intensa Colaboró Como periodista Del periódico La democracia De Avellaneda De 1953 Al 58 Redactor De temas históricos Institucionales Y literarios En el semanario Cumbres De Buenos Aires En los años 74 y 75 Fue director Administrativo Del Teatro Municipal De Avellaneda En 1957 58 Representó En la Argentina El Sindicato Nacional De Escritores Españoles De 1985 En 1987 Colaborador De diarios Y revistas Literarias De diversos países Y acaba de salir Enciclopedia Radial De Carlos Pensa En una edición Ampliada Año 2023 Por Prosa Ediciones Es un gusto Querido Carlos Tenerte nuevamente Acá en nuestro programa Bueno, muchas gracias Un placer estar con ustedes Saludos A ustedes Y a todos los Millones Y a los gente Que están escuchando Y que ustedes Están extrañando Vamos a ver Vamos a ver Si podemos volver Ahora después Nos contás Después nos contás Un poquito Se arregla o no Anda bien Acá tenemos Esta enciclopedia Ya habíamos estado Hablando en uno De los programas Cuando salió La primera Y esta ampliación Que nos ofrece Carlos Es una enciclopedia Radial Que no debe haber Muchas ¿No es cierto? Bueno, sí Hablaste algo Que puede ser Interesante Aclarar La anterior En principio Mi idea Fue hacer Un enfolleto A propósito De la radio Porque En nuestro programa Que hicimos acá mismo En Onda Latina Hicimos lo que se llamó Enciclopedia Radial Donde cargábamos Todos los programas Que hacíamos En esta radio Querida Y que también Nos atendió La enciclopedia Radial Tenía la posibilidad Entonces El oyente De escuchar Los programas Que quisiera Porque estaban Tematizados Por temas Y eso permitía Que la gente Fuera de vuelta A escucharlos Cuando quisiera Y eligiera el tema Eso le dio Un contenido De duración Al programa Más allá De la hora De aire La permanencia En internet De la página nuestra Le dio un poquito De suerte La comunicación Era constante Y siguió Cuando fui a verlo Al editor anterior Darío Agostino Le leí para hacer Un folleto Una especie De propaganda Diciendo Hicimos esto Acá está La enciclopedia En internet Esta sí Esa so Y Darío me dijo No Esto merece más Que un folleto Claro Hacete un esfuerzo Escribí algo más Y hacemos un libro Muy buena propuesta Y salió un libro De cincuenta y pico De cincuenta y pico De cincuenta y pico Estuvimos leyendo Estuvimos compartiendo Con nuestros oyentes Luego pasó el tiempo Y como no queríamos Estar despegados De la radio Seguimos haciendo notas Donde Los autores De las notas Escribían algo Vinculado Con los programas Que tuvimos nosotros Ah, qué interesante Entonces yo ahora Por ejemplo Le digo a ustedes dos Son dos intelectuales Valiosos Gracias Hagan una nota Para esta colección Porque va a haber Más ampliaciones Ah, buenísimo Elijan un tema De la enciclopedia Que les guste Hacen el tema ese No muy extenso Para que la gente Lo pueda leer Por internet Dos páginas A cuatro Más o menos Y eso lo cargamos Entonces A la enciclopedia Y al libro Perfecto El libro va creciendo En base a la enciclopedia Radial ¿Y qué temas aborda? Todo Política Religión Historia Acá tenemos Cada uno El tema que le guste Algunos temas Me pareció Todos son muy interesantes La verdad Pero hay uno Que habla Dice ¿Qué dirían En Imarshal Y a colación Una mujer al mando De la radio Son dos épocas distintas Sí Tratamos el tema Porque en Imarshal Es una época Muy pasada Claro Una mujer muy conocida Muy activa Y en ese momento Que yo escribí el libro Primero Antes de ampliarlo Estaban muy quejosas Las mujeres Porque tenían Poco espacio Ahí está Entonces en ese momento Dice Bueno Lo anterior El prestigio indudable De Imarshal Muy conocida Y la queja actual En base a números Muy sólidos Están así Pasados en el libro Sobre las mujeres Que no tenían Tanto mando Como los hombres Es una pelea De este siglo Y del siglo pasado Y cómo continúa Digamos Cómo Continúa Estoy convencido Que en pocas décadas Los hombres Pediremos Por favor Dejenos actuar Otro aspecto interesante Pero nos preparamos Un aspecto interesante También del libro Es que siempre hay Como una cita A que la gente Vaya a la página web Determinada A otra página web Sí Eso está muy bueno Me pareció Que eso ampliaba Mucho el contenido Del libro Claro Dado que Escribimos algo Muy breve sobre eso Y a usted Fulano lo leyó ¿Le interesa? Acá tiene para ampliarlo Claro Y hay muchas notas Ampliatorias De cada tema Que tratamos ¿Sí? Por ejemplo Uno de los temas Dice El dial da pelea La radio argentina Resiste con altura ¿Cuánto Y cómo se escucha? Bueno El tema ese Viene a raíz De que cuando empezó Este tema De la televisión Mucha gente pensó Que era el fin De la radio Así es Y la experiencia Marcó Que es todo lo contrario La radio se reactivó Se modernizó Hizo cambios Y la radio No puede ser nunca Vencida por la televisión Porque La televisión Es absorbente Absolutamente De la persona El que ve televisión Se sienta allí Y no hace otra cosa Y la radio Permite trabajar Caminar Es maravilloso Moverse Hacer gimnasia Hacer un gogo frito Comerlo Y ver la radio Escuchar la radio Acompaña Pero no ahoga No es absorbente Claro La televisión Sí exige Una quietud física Para estar encima Del programa Exactamente Esa ventaja Esa ventaja Es muy importante Y la radio Va a seguir creciendo Como ha crecido En los últimos años A pesar de lo que se dijo De que era peligroso Que la televisión Que se yo Además Escuchenme Creo que ustedes Van a estar de acuerdo Conmigo Y no porque Seamos amantes De la radio Tiene mejor contenido De la radio Que la televisión Sí En general Sí Más cultural Por lo menos Sí ¿No es cierto? Y variado No tan amarillento Porque puede ser Que sea Si te gusta la política Política Deporte Deporte Es variado Sí Es variado Y mientras estás Elegiendo lo que estás Escuchando Haces huevos fritos O los comes No Y aparte No están todas las Radios al mismo tiempo Hablando de lo mismo Como en la televisión Exacto Pasás un canal Y el otro Y es lo mismo Hablas de lo mismo Y dicen lo mismo Claro Exacto Dentro de Enciclopedia radial También hay Apéndice Que tiene que ver Con el programa radial De ustedes Contale a nuestros 80 El programa radial Nuestro Está en este momento Congelado Pero está por empezar Lo que tiene este libro Permitime Sí Adelante El código QR Es Se nos ocurrió Que muchas veces El libro Es observado O leído Por la gente Y podríamos Facilitarle La lectura De notas Sin tener el libro Entonces yo voy En tren Leendo este librito Modesto Que ustedes Están mostrando Una maravilla Y alguna persona Le interesa una nota Y directamente Toma el teléfono Se la pasa A un amigo Sin pasarle el libro El libro Y con el código QR Lee lo que quiera Perfecto Por el teléfono Maravilloso Este es el agregado Que hemos hecho A este libro Colaborando Los técnicos Que están Mencionados Informáticos Esto permite Que decimos Después te mando El libro Un otro no mando Nunca Claro Pero ya Pero leete Esto de Borges O leete Aquella El tema de historia Sencillamente Tomo el teléfono Celular Copio El código QR Se lo paso A quien sea Y quien sea Lo lee Claro Exactamente Esta es la novedad Que tiene el libro Pero es una novedad Muy importante Muy actual La tapa Es para entrar Directamente A la página web Mira No me hubiese imaginado Con la tapa Entra a la página web Sin abrir el libro Eso es genial La verdad Que Siempre al frente Esos avances tecnológicos Son importantes Interesante Escuchame Estaba viendo Que también Hablando de cosas Actuales También Está El tema De las dos carátulas Con Nora Masi Al frente ¿No? Una mujer Que nació Un 9 de julio De 1950 El programa De este ¿No? Sí Contanos un poquito Dos carátulas Dos carátulas ¿Por qué Hacer referencia La misma Que bueno Para que sepan Nuestros oyentes En realidad Todos los que está Elegido Leí muchísimo Busqué en internet Busqué notas Hay muchísimo material Sobre todo en internet Y busqué y cargué Lo que me pareció Más interesante Las dos carátulas Es algo Que no podemos olvidar En la radio Son décadas Claro De temas Que fue muy interesante Por el contenido Por el desarrollo Claro Entonces dije Bueno esto es inevitable Cargarlo Me parece bárbaro Pido perdón Hay mil omisiones Pero tampoco daba Para tanto el libro Claro Porque contenidos buenos En la radio Para hacer un libro Este tres veces más ¿Y cómo rastrearlos Esos contenidos buenos? ¿Por qué no? Como ya Bueno Yo con mi edad Muchos los escuché Claro Entonces tengo la suerte Que muchos programas Los conozco por historia Claro Desde los Pérez García Que tú no conocerás Porque son muy convencitas Pero los escuché nombrar Yo los escuché directamente Claro Todo eso hace que más o menos Uno tenga cierta idea Subjetiva Sobre me gusta o no me gusta Me gusta poco Me gusta mucho Me gusta poco lo mito Me gusta mucho lo cargo Esta es la idea Porque no hay otro registro ¿No? Para escuchar esos programas No quedó como En las mismas emisoras No, antes no se guardaban Hay una disposición legal Que obliga a guardar programas Un tiempo Claro No sé en qué medida Se cumplió eso Ni si se cumple del todo A mí me preocupó algo Si acá tocaste un tema Nora importante ¿Por qué enciclopedia? Me preocupaba Que la radio Que tiene tantos contenidos Muy valiosos Muy valiosos Aparece gente Que tiene mucho conocimiento Que explica muy bien Que es especialista En el tema Y lo sabe explicar Para que la gente entienda Y queda un programa De una hora o dos O lo que sea O media hora Donde el personaje Da una clase De aculturamiento popular Claro Pasa la hora Y el aire se lo lleva Se acabó Sí Y me daba pena eso Y dije Qué lástima Que no sea copia Así que mi modesta Intención Es que algunos Lo hagan en serio Más que yo Y las radios Tengan algún tipo De archivos Digitalizados Que es muy fácil Que es muy fácil De hacerlo Cargan el programa Eligen la temática Informan Hoy sábado Se habló de tal cosa Y tal cosa Y tal cosa Buscando Los temas más relevantes Porque a veces Bueno está la radio Bueno está la radio CUT Que se especializa Un poco justamente En el corte De determinados fragmentos De un programa No corta Claro En la cual la gente Después puede acceder Por ejemplo A una entrevista Esta entrevista O cualquier otra Y de incompleto Claro Es ese fragmento Digamos Pero bueno Que permite justamente A mí me parece Que la enciclopedia Sería casi una obligación De las radios Selectiva Por supuesto Hay temas que son Pasajeros De poca importancia Pero va gente A la radio Que es Muy interesante Yo siempre digo Modestamente Entre mi gente Más íntima Siempre que es en radio No dice Porque soy Un interprocedo Ignorante Que aprendo muchísimo Claro Porque los invitados Que vienen Saben de escarbadientes Más que yo Y nos explican De escarbadientes Desde que nace la idea Hasta que se usa Y puede parecer Una broma esto ¿No es cierto? Pero es interesante Claro Conocerlo Toda esta gente Que uno invita Especializada A la cual le da Media hora Para que se explique Da una clase De algo Profundamente Y de un modo Claro En general Claro La gente sabe expresar Además uno está obligado A elegir los invitados Si Tenga cierta capacidad De exposición Si no nos sirven Exactamente Se hace pesado Entonces ¿Qué ocurre? Yo aprendo Y supongo Que los demás Un poco también Seguro Hay un apartado También dedicado Al fundador De esta radio Honorato Guerrero Ventura La vocación tesonera Le has puesto Porque tuve gusto Conocerlo Conta un poquito Y Honorato Era un personaje Que estaba Todo el día En la radio Dando respuesta A cuanta inquietud Se planteara O sea Un apasionado total Un apasionado total De la radio Estaba siempre disponible Y a todo Le daba solución Estaba muy interesado Y tiene Aún está en la radio Una voz Particularísima Un modo De expresar Las cosas Que era Llamativo Eso era En el aire Honorato Para nosotros Lo conocimos Era don Honorato Y él decía No Honorato Nada más Amablemente Porque era joven También Si por supuesto Lamentablemente Se fue muy joven Se fue muy joven Claro Y entonces Honorato Era para nosotros Una especie de guía Porque teníamos dudas Le preguntamos a él Venía toda su vida Luchando por la radio Y bueno Era una especie de guía Inolvidable Y hoy vemos esta radio Que es una cosa magnífica Le cuento a los oyentes Estoy adentro Es una radio Muy bien montada Con todos los elementos Con estudio Con equipo Con sala De espera Etcétera Completa Realmente una radio Es una radio muy bien montada Para mí Con todo el respeto Del equipo Este Honorato era Fue Quedó Quedó todavía Su espíritu Dando vuelta En esta radio Seguramente Qué suerte Que pudiste conocerlo Y a través Por eso A través de ese conocimiento Poder expresar Todas esas sensaciones Que te generó él ¿No? Él era capaz De decirte Que no le gustaba algo De un modo tal Y no te daba cuenta Que te decía Que no le gustaba Y después pensabas A lo que me dijo Si me diga Que mucho no le gusta Claro Qué bueno eso Una habilidad Para manejar Todo el tema Mucha diplomacia Claro Yo estuve en Radio América Y me acuerdo Que en Radio América Tenían una sección Este Calidades O algo así Se llamaba Donde un montón De genios Escuchaban todos los programas Y te mandaban notas Carlos Tal tema que hablaste Se te fue la mano No te daban órdenes Pero te indicaban Claro Me parecía a ellos Qué increíble ¿No? Y en un rato Hacía eso mismo Pero cordialmente Paseando por el estudio Claro Así que es inolvidable Y lógico Bueno Carlos Pensa Voy a recordar a Osvaldo Moro Carlos Pensa estuvo Con Osvaldo Moro Allá en Varela 60 Contale un poquito Qué hacías vos En ese emblemático Café literario Y de arte De Osvaldo Moro Yo tuve La suerte De la amistad Arga Con Osvaldo Mucho tiempo Hicimos muchas cosas juntas Inclusive radio Claro Estuvimos haciendo radio Allá en En Villaluro En Flores ¿No? FM Flores En Villaluro Sí Osvaldo Moro Me dijo Primero lo acompañé Un poco En los programas Que hacía En Varela 60 Me acuerdo bien Yo te conocí ahí Claro Y después Y después me dijo ¿Por qué no Hacía estar Reliterario? Que a mí me gustaba Estar Reliterario Y manejé Durante años Y años Estar Reliterario Mirá que bárbaro Que manejábamos Para el conjunto Que Osvaldo manejaba Informal Claro Informal Grupo informal A raíz de la Vinculación Con el grupo informal Osvaldo Moro Y compañía Era otro incansable Otro apasionado Apasionado Con el tema Este que estaba manejando Que era su conjunto Informal Tuvo programas de radio Y el centro cultural El centro cultural Era una cosa muy intensa Y muy bien hecha Muy bien armada El centro cultural Informal Era una cosa espectacular Y me pidió Dado que la gente Le pedía Donde aprender literatura Y yo le dije Bueno llámelo a Sábato Llámelo a otro Que me llamas a mí No pero no importa Es cosa de escuchar A la gente Alguien quiere hacer Que se yo Yo tenía mis pretensiones Claro De enseñar No enseñar un poquito Compartir Claro Literatura Y manejé como 10 años Estar Reliterario Vos te acordás Si claro Y iba muchísima gente Mucha gente Mucha gente Si eran años Pretóricos Confieso que nunca Quise ser director Ni profesor Era uno más Que coordinabas Exactamente Yo me llamaba Coordinador del grupo Claro Porque todos los que venían Al grupo de taller literario Eran todos creadores Claro No venía ahí una persona Que no sabía nada del tema Venía gente que ya había leído Que había escrito Exactamente Entonces que hacía uno Como yo Que había puesto Había sido puesto al frente Coordinaba Esfuerzos Como decís vos No fue maravilloso Lo de Osvaldo Lo del Centro Cultural Yuki Omishima Porque abrió la posibilidad Para los vecinos Con precios Totalmente accesibles A poder participar De estos talleres Del tuyo Y de otra gente Referido a diversas temáticas Diversas disciplinas Estuviste Luis Ahí mucho tiempo Sí Conocés bien el grupo Yo creo que Yo creo que con este tipo De cosas Aparece siempre gente Que tiene un poco De cualidades mágicas No es fácil Explicar Relacionalmente A Honorato En la radio O a Osvaldo Osvaldo Moro El informal Es gente que tiene Una cualidad especial Para eso Coincidió su cualidad Para lo que hace Con hacerlo Claro Y esto le salía muy bien Osvaldo hacía actos Que todos no pueden hacer Te consta eso Sí La calidad de sus actos No eran habituales En todo lo demás Claro Había otro tipo de gente Trabajando Pero le faltaba La magia Y la fuerza Que tenía Claro Eso es lo que Lo distinguió Osvaldo Y por lo que me estás Contando también A Honorato Volviendo atrás Con Honorato Lo mismo Hay gente que tenía Cualidades especiales Y coincide Su cualidad especial Explotándola Usándola En el medio Que la naturaleza Le dio para hacer Acá fue Honorato Allá fue Osvaldo Así es Bueno Nos tenemos Y acá tenemos Pero antes de irnos A enciclopedia radial Bueno Tenemos enciclopedia radial La gente que quiere ingresar Por internet Entra A Triple W Si si está Está ahí Acá está Enciclopedia radial Radial Punto blogspot Punto com Punto ar También hay uno tuyo También pueden entrar Que es Triple W Punto carlos Pensa Punto com Punto ar O sea que también Pueden ingresar Si no lo está Entra al google Pon en enciclopedia radial Va a aparecer Fantástico Y si tienen el libro Entra en la librería Está acá Está en librerías Que acá están Bueno por ejemplo Acá tenemos una cerquita Que es librería Hernández Avenida Corrientes 1436 Nadir Juan Bautista Alverde 5853 Lo de Cristina Avenida Rivadavia 8351 Entre tantos libros Porque también tenemos Otros también Acá en la avenida Corrientes Como Bell Avenida Corrientes 1230 Guadalquivir Avenida Callao 1012 Así que Nos están echando Nos están echando Con todo derecho Pero ya está llegando Nueva ola Y algo más Así que quédense Acá en la M1010 Sonda Latina Bueno Carlitos Un gusto enorme Y bueno Ojalá que entonces Vuelvan de nuevo Acá a la M1010 Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno le agradecemos A Fabricio Guerrero Por todo su apoyo Y colaboración En la parte técnica Y nos vamos Recordando que la belleza Y la memoria Se desliza por la ciudad Deteniendo el vértigo Hasta el próximo sábado